Hello everybody, hoy les voy a hablar sobre un tema que definitivamente muy pocas personas saben y es sobre el protector solar, en inglés podríamos decirlo el SPF que sería el factor de protección solar para el cabello y en español será para la protección con UV que será para los rayos ultravioleta en fin, entonces les voy a hablar sobre este producto que me encanta, que será el número uno pero este producto lastimosamente en agosto del año pasado se agotó, ya no existe este me encanta porque este es un desenredador y que además tiene UV, protege el cabello, que me encanta el segundo producto es este, que no lo venden aquí en Panamá, la verdad ninguno de estos productos lo venden en Panamá lo venden es por internet, este porque este te cubre contra la humedad, imagínense, humedad pero me encanta porque el cabello es manejable al igual que este, te pone un cabello manejable que lo puedes usar, hacer de cualquier vena y te va a proteger contra los rayos solares y por último, me encantan estos, son un producto europeo pero que es el shampoo y el acondicionador de All Nature y entonces, esos te protegen también el cabello, obviamente como es un shampoo y acondicionador a un master protegente de los rayos ultravioleta esto ha sido todo por hoy y espero que si consiguen uno de estos productos o tienen otro producto que yo no tengo aquí por favor, me lo mandan aquí abajo, me lo ponen en los comentarios aquí lo voy a dejar en mis redes para que me sigan